Bueno, soy Carlos Pesnera, corresponsal en Londres del diario El Mundo. Antes he sido corresponsal en Nueva York y en Milán y llevo toda mi vida dedicado a tiempo parcial a actuación ambiental desde que empecé en esto hace 30 años. Acabo de publicar este libro, se llama Ecohéroes en la editorial RBA, Tien Voces por la Salud del Planeta, donde he recogido un poco la experiencia de estos 10 últimos años, entrevistando a gente conocida como Greta Thunberg, Jane Doudal o James Loplock y a Ecohéroes menos conocidos que están haciendo realmente cambios increíbles a nivel local, muchos de ellos en España. Un boticario mallorquín, Montserrat Pons. Este es un boticario que tiene esa pasión por el mundo vegetal y que ha sido capaz de plantar en Mallorca lo que es el mayor figueretum, la mayor colección de higueras del mundo. Iban mil cuando yo lo entrevisté, el otro día le vi y me dijo que ya son 1.400 variedades en todo el mundo. Y es un espacio realmente increíble. O sea, lo que ha hecho este hombre con las higueras, además tiene una enciclopedia increíble, las higueras en las Islas Baleares. Y la higuera como símbolo del Mediterráneo es increíble. Y él se lamenta la falta de apoyo institucional, que eso ha salido gracias a apoyo privado. Y es lamentable que no haya alguien a nivel político que vea esto y diga, bueno, esto sí que es un ecohéroe local, pero en una dimensión global. Que cada uno tiene su manera de cambiar y que no hay que ir con dogmas ni con decálogos. No impulcar dogmas, sino presentar gente en acción, además, que era mi idea. Gente haciendo cosas, no solamente diciendo.